Esta es la información al corte del miércoles 14 de octubre de las 3 de la tarde. ¿Piensas viajar al extranjero durante las elecciones? No te preocupes. El Consejo General del INE aprobó el nuevo modelo de credencial para votar desde el extranjero, el cual cuenta con información en inglés y en español. Tiene la leyenda para voto desde el extranjero y medidas de seguridad para su infalsificación. La Contraloría General del Distrito Federal informó que se ejecutaron 124 nuevas sanciones administrativas a 96 servidores públicos, abscritos a delegaciones, dependencias y órganos desconcentrados del gobierno capitalino. Las sanciones van desde apercibimientos hasta inhabilitación para desempeñarse en el servicio público. Después de darse a conocer el video donde un policía recibe un soborno por parte de dos vagoneros de la línea 3, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que el agente Jorge Garzón Pacheco fue separado de su cargo, ya que su conducta no se apega a los estatutos de honor y lealtad que rigen a la dependencia. Al menos 30 directivos estuvieron involucrados en el engaño en las pruebas de emisiones de Volkswagen. El presidente ejecutivo, Michael Hart, culpó a un par de ingenieros de software de instalar el programa que alteró las pruebas de emisiones. Una taquillera que fue grabada por negar el servicio e insultarse con un usuario del metro ya es investigada por el sistema de transporte colectivo metro. A través de redes sociales fue difundido el video en el que se observa a la empleada a quien le piden que cargue 10 pesos una tarjeta, pero esta se niega luego de, supuestamente, que se le pidieron por separado. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó oficialmente a Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la selección mexicana. Decio de María agradeció a Miguel Herrera y su cuerpo técnico porque en su periodo se alcanzó a lograr el medio boleto a la Copa Confederaciones. Asimismo, al Club Tigres, por habernos permitido contar con Ricardo, el Tuca Ferretti, dijo. Hasta aquí lo más relevante al momento. Yo soy Mario Espinosa. Hasta la próxima.